¡Suscríbete al canal! 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 y ahora veremos qué dice cada uno. Vale, vale, a ver, me llueve para entender la rosa porque no las escucho bien. Vale, odio el mal como nadie, dice Mio, el dolor de estar cautiva, Shino, nuestros sentimientos que buscas, dice Nina, Shino no, dice Hyori, Ryoka, pues obviamente dice eso, Ryoka, tu tristeza, eso lo dice, ah, me saldrá, ahí dice Shino, despierta Ryoka, otra vez, Ryoka, Shino tú, tu dolor, Mio y Shino, y ahora Shino termina diciendo, ahora lo recuerdas, ¿qué le has hecho recordar? Y cada vez va cambiando otra vez la cajita, ¿qué le has hecho recordar Shino a todas? Bueno, ¿qué le has hecho recordar? Hemos visto de cierta manera, pero... Con estas, a ver, me encanta la referencia que han hecho aquí a la coña y a la vez no coña de Nino, de donde Nina, porque sabemos que, a ver, con Uta solo quiere mojarse, Uta me refiero, no Nina. Se cabrear, con Mio hay relación, con Hyori, pues medio sundere, con Miyako, medio, medio. Pero todos sabemos que Hyori va a acabar con Ruka, Mio lo más seguro va a acabar con Shino, Uta puede acabar con ella, Miyako puede acabar con ella, menos que se quede con Momo, en cuyo caso, no. Así que, o una de las tres, o sea, una de las dos, perdón, una de las dos se puede quedar. He sigo diciendo que Mio se va a acabar con Shino, pero bueno, un poco más que decir que, la verdad, la batalla fue épica, la verdad, pero ahora solo falta... ¿Han puesto San Lili? ¿Te he visto San Lili? La poeta, claro. Ahora veremos, Nina hermosísima, ahora veremos el combate contra Shino, que, repito, es Shino, ¿vale? Ahora mismo está considerada como una diosa, ahora mismo Shino, así que, verás. Y ahora mismo lo dice aquí, la misma Uta dice, parece que al finalmente Dios llegó, y se refiere obviamente a Shino, así que, os veremos, veremos qué va a pasar, la verdad. Vemos que va a pasar este, comillas, combate final, porque creo que eran 24 capítulos, creo, así que, veremos qué va a pasar este capítulo final, a ver qué va a ocurrir. Así que nada más, yo aquí lo dejo, y nos vemos, a ver qué ocurre el viernes, ¿vale? ¡Hasta la próxima!